El equipo está en la casa Si, es el equipo central Ve, estamos viendo algo en el campo contrario No creo que ¿Como está Chavo? Si me muestra... ¿Qué te está? ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Eso está! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Ahora es mi chambre! Y viene hoy Y viene el nuevo Barcelona ¡Eso es de puta! ¡Eso es hoy! ¡Eso es hoy! ¡Métale la alegría! ¡Ya tienen que hacer los cambios! ¡Ya el mal sabe que el partido va a seguir así! ¡Eso es que el partido es de culo! ¡Sí! ¡Mátalo morirá en el 60! ¡Que gane! ¡Que gane 1-0! ¡Que me den 15 dólares o que sea! ¡Que partido va a quedar ahí! si sigue así bien, bien, pero tocas allá mismo acá, acá pero cruza con tu madre eso pero es el tipo un solo se aguanta tanto tiempo oye, cruza que eres un fruto cruza oye, es que es negro el estado unido el estado unido el médico tiene una cancha 1, 2, 3 2, 3 y se hace un borracho esto es bonito este es bonito si creo ay vamos muchachos si mija ahí va ahí va ahí vienen los goles ahora vienen los goles 3 final hermano, hermano hermano, si se está tirando al piso solo solo se tira al piso solo se tira al piso eso no fue falta mas solo se tira ya ya caí ese solo se tira al piso mas se tira solo ven mano eso es penal eso es penal eso es penal eso es penal no te retire no te retire es penal es penal se tira al paling se tira al sol y se tira a caid si no se tira al piso no teAKE es penal QUE SUonna te mat System Mario se tira a caid se tira a caid siempre no te vote el adulto 90 en el 6 se la medalla ponen65 sal no van a... no es todo mamá verga no, pero mira si es penal primero tenia que salir primero que nosotros solo mira si es penal no vas a ver nada más si, ahi te sale mamá verga ya es no voy a estar haciendo nada hoy minimiza tu desprezo te sale sale, sale minimiza, minimiza, minimiza osea sale que... remate de Prado y... minimiza, minimiza es que no sale ni penal, nada minimiza, minimiza 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 ya, minimiza dame un surpezo minimiza ve ese coche de la madre, su hermano que grita ve, árbitro penal vamo árbitro, vamo penal minimiza minimiza vas a tirar la pelota esa de la ella ahi repita ese penal no es ¿no es? perdita que me limiza si, calado, minimiza ¡Pieres! 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 ¿Qué opinas de Petero Iván? ¡Pieres! 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 ¿Quién quiere que lo cobre? ¡Pieres! ¡La puta de tu madre! ¡Va! ¡Se va a ir! ¡Eeeey! 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 ¡Vía! ¡Potaba bien! ¡La puta de tu madre! ¡What! ¡Este es por la babbia! ¡Vamos con yus! ¡Nada puta de tu madre! ¡Désey! ¡Nada! ¡Guelve! ¡Oh! 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 ¡Vaculado! ¡Oh! 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 ¡Se salió! ¡Se salió! ¡Se salió, se salió! ¡Es que tiene un apal ericido... ¡No! ¡No, no, es que 똑같ie! ¡On YouTube en conexión, tengo un aplicable del tv El día de ese mar no hizo bien. El Kito no hizo bien. Oye, Kito, ¿por qué no ganas la vida? No, 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 no. No, 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 no. Acá me subió el cuento. No, no estaba apoyando. No, no solo van cuatro. O sea, cinco en total. Gracias, Maná. Pero por qué le pegas colocado? Pégale cruzando esa milla y ahora quédale. Yo creo que es que ya el mar no era, sabe el que es el mar no era. No, espera, por qué. El mar no sea. A mí con el 70 a un po bolímpico como los de ahí se nominal. Ah, claro. ya me voy a hablar de esto el 90 ya quiero mija, y el auca estaba parando de 1 no 1 con 20 le damos al auca que hijo de puta que hijo de puta usted me ha dado 20 o 22 tantas veces la verdad la verdad se ha dado como 300 vueltas y se ha dado yo como despues de la 20 vueltas si, ahi a mi mamá de que íbamos a jugar ahora que te hicieron ahora que te hicieron hacia el gol te puede llevarse la nevera te puede llevarse la nevera te puede llevarse a todo vamos, sigo congando en Barcelona si, ahi, ahi colazo, ahi vaso, porque hay dos, si uno no cojo una perra jajaja ve chucha tu madre, estas en la hora en el barraba Vamos a comer, vamos a comer Y el hijo de puta de que doy Un colazo de que 1-1 1-1 Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos en la contra Tu rey también es arrecho Va a llorar porque se comía el gol De una final Oye, hijo de puta de que acá lo botan Oye, chucha a tu madre Vamos, chucha a tu madre Vamos, chucha a tu madre Oye, chucha a tu madre Ahí se lo sacó hoy Oye, chucha a tu madre El vecino de puta hoy Se parece que es el sol El Keyner El Keyner defendido Está solo, se va a estar solo Me dejó la huella Y ganó el cordón de hoy Y sabe lo peor? Que se hago callao para hacer uno ese gol Se hago callao Se va a hacer una vida Ya, la callao, la callao A mi tampoco me importa tu partido Que eres la verga Aquí perdemos todos Mira el gol, mira el gol Mira el gol Mira el gol Que se haga callao con tu madre Te pasa algo mismo 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 Sota del área No pa' la auta, si ve ya llegó, por fin No pa' la auta No pa' la auta No pa' la auta Llega pa' la auta No pa' la auta Que deuda Y que la esa se la ponga поряд En el puente Asi mismo No, voy a matar a todos Y me lo maten a tu papá No me lo toques a Chito ha escrito que se muera a ver que lo violen veinte veces se echó a tu madre no ni verga dale verga es la vieja de puta hoy el equipo de este es el campeón del fútbol ecuatoriano y aquí la gente está no van a ser honestas no pasa nada dale verga eso es lo de menos no ni verga bueno treinta latas vaca alta pero si lo normal era que gané el auca no vamos a aportar el auca tres almuerzos y un dólar de par quien da va a mal como que nada va a mal Barcelona le va a mal y el ganó allá igual pues y vuelta ahora aquí está el otro grupo como se siente señor después del partido muy bien con buena sensación el auca fue un muy buen rival felicidad a los campeones hay que reconocer que Galindes tiene que ser la teórica Galindes va a aportar el día domingo aquí está Brad que no le gusta tanto tanto pero barcelonista no pasa nada no está su corazón pero acá afuera están que lloran que es que pasa acá afuera que le pasa a Piloso ahora el auca señores fiesta en el estadio de el auca fiesta en el estadio de el auca Gonzalo Cosa Ripalda en el sur en la caldera ahora el auca ¡Gracias!